Te recordamos que el pago del 22% de tus facturas de gas del invierno se trasladó a las facturas de verano, siempre y cuando no te hayas dado de baja de este beneficio. Por resolución del Enargas, el 22% del total de tus facturas emitidas entre julio y octubre de este año se pagarán en 5 cuotas iguales con las facturas del verano que comenzarán a llegar a partir de los últimos días de diciembre. En caso de haber dado de baja el diferimiento, esta opción no aplicará. El diferimiento de pago opera de la siguiente manera. Supongamos que tus facturas de invierno fueron de 1.500 pesos, se te difirieron 330 pesos, 22% por cada mes. Ese total de 1.320 se abonará en 5 cuotas iguales, 264 pesos cada una, con las facturas emitidas a partir de diciembre. Si tus consumos en los meses de verano son de 1.000 pesos por mes, tus facturas pasarán a ser de 1.264 pesos, ya que incluirán la cuota del monto diferido. Recordá que el diferimiento del pago de tu factura no tiene ningún costo ni interés para los asociados. Para mayor información, visita www.cespalarrollito.coop.